Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estoy, al sur de Necochea, como hoy hemos quedado con mi amigo Luis. Para ustedes es un nuevo video, para mí es la continuación de una mañana perfecta. Estuve en el video anterior para ustedes, para mí a la mañana, hace un ratito apenas, en rocas negras, con una pesca increíble. Dobletes, tripletes, y ahí veo que mi compañero, Luisito, acaba de sacar un doblete de muy buena calidad. Y acompáñenme porque realmente, a veces, la vara estaba muy alta, y a veces eso baja un poquito las expectativas de lo que sigue. Pero les puedo asegurar que en este caso es totalmente al revés. Es increíble, soy un elegido, tuve la suerte de que en un mismo día, cuando todo había salido perfecto, la segunda parte salió mejor aún, mejor tamaño, mejor calidad, mejor compañía, porque había ido solo, todo. Así que, acompáñenme, que esto viene muy bien. Le di changüí, pero me parece que no, me voy a tener que apurar porque es una máquina, eh. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, tengo una alegría increíble. Miren qué doble este. Mirá qué pejerrey, mirá, mirá. Es impresionante. Un escardón de locos. Realmente, hoy fue un día, después de la mañana que tuve, que dije, esto no puede mejorar. Solamente puede empeorar. Vengo acá y realmente lo duplica en tamaño, en cantidad. Es increíble, increíble. Lo que hay que decir en realidad, que yo venía con una expectativa de almuerzo y pensé, a la mañana me dedico a pescar y a la tarde cuando voy con un nubisito, mientras él pesca un rato, yo tiro la caña con mucha tranquilidad, almuerzo, me hago la comida. Pero al verlo, cuando fue con tanta decisión al agua y se vino con un doblete en el primer tiro, la verdad que me corrió un adrenalina interior que dije, no puede ser. Y ahí nomás dejé todo lo que estaba tratando de iniciar, que era la comida, y tuve que ponerme a armar equipo nuevamente. Increíble, qué cosa linda. ¿Dónde se fueron los grandes, Luis? Ahí vamos a ir ahora. Ahora sí, mirá lo que es eso, mirá lo que es eso, mirá. No, no, estás increíble, increíble. Bueno, voy a probar con una línea que tengo del vuelo brazolada de un metro y le puse un bollón impulsor, sin bollón de adelante, así que vamos a ver cómo nos va con esto, buscándolo un poquito más tranquilo. Bueno, y cuando hay piques, suceden estas cosas que uno se pone a cambiar de un pico para intentar, para buscar. Había momentos en que el pique se tornaba de pescados más chicos, y uno tratando siempre de buscar los más grandes, hacía algunos cambios, como por ejemplo en este caso, que buscábamos un poquito más profundo, y se daba un pescado más interesante, un poco más grande. Peleador, muy combativo, realmente era muy lindo sacar los dobletes de ese tamaño, en tan poca profundidad, era muy lindo, muy adrenalínico, porque nos traíamos cuando lo hicimos, y nos sacábamos los dos juntos una vez, y volvíamos a saltar los dos juntos, charlando de lo que era ese momento, que era realmente increíble poder compartirlo, y a veces es muy difícil que se deja. La pesca del pique suele tener este movimiento, mucha pesca, pero en esta cantidad, en este tamaño, realmente, muchas veces se da una cosa tan grande. Bien. Un buen cambio, porque había muchos chiquitos. Con esta un poquito más grande. Bueno, ahí lo vemos a Luisito, que viene a encarnar, y observen la vestimenta, es un equipo de, es un Wader completamente novedoso, no sé cómo, cómo, estamos buscando sponsor para equipo de agua, para Luisito. Una tarde maravillosa, la pajarera, ahí tenemos el cardumen enfrente, esperemos que se acerque un poquito más. No nos hace falta, realmente, uno es de angurriento, pero realmente una, una tarde que, no pensé que iba a ser superada la mañana, pero bueno, a veces, solamente hace falta venir a pescar, y disfrutar de este momento. Mirá Luisito cómo está. Eh compañero Luisito, mirá este fierro, mirá. Mirá, 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 mirá lo que es. Ah, es grande. Seguimos pescando, seguimos sacando pescado, miren que es cardón, hay. Tremendo pescado. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Hermoso, 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 hermoso. No, es que es esto, pero. No importa, no importa. Recién arrancamos. Un pilombo, mira ahí, loco. Acá me agarra el chón y me corta todo. A ver cómo encarnás, queremos. Mostrame un encar, a ver. No, no. ¿El de arriba ni lo que es? No, el de abajo, el de arriba y el de abajo. Vamos a tirar con pejerrey. Una pasada sola. Ahí. Bien. ¿Qué? ¿Un huevo de bestrú ese no? Sí. ¿Estás comido de abajo? No, no. No, no. No. No, no. No. Genial. ¡Gracias! ¡The Predator! ¡The Predator! ¡The Predator! ¡The Predator! Bueno, mirá que pesca nos hemos hecho. Tres baldes prácticamente. Un pescado increíble. Un tamaño espectacular. Luisito, ¿estás contento? Bastante contento. Nos vamos con el pescadito en el agua, pero bueno. Mucho pescado. Mucho pescado. ¿Cómo los pescaste? Mucha cargada. Aparte que es de culo. Eso viene a hablar, es infartable. ¿Boya cargada? Tres anzuelos. Tres anzuelos, cuatro. ¿Y carnada? Pesquerrey y madruja. Lo que más resistía era el pesquerrey. Dos o tres pesquerrey con la misma encarnada. Increíble, están a pleno. Realmente una pesca extraordinaria. Extraordinaria. Tres anzuelos. El mecanismo nuestro efe. El mecanismo. El mecanismo. El mecanismo el pesquerrey. El mecanismo. había dejado la camioneta esta en su casa habíamos ido a la camioneta de él realmente una tarde un día, un día increíble increíble, muy agradecido al visito con la compañía de él una pesca que hace muchos años no se daba desde costa es increíble la cantidad y la calidad de pescado que hay en la costa, al menos en Lecochea una pesca de flote realmente cuando uno lo puede disfrutar, no es con una caña pesada, con un plomo no, esto es a flote la línea que utilizamos, la que tuvieron éxito fue un bollón impulsor con una línea el famoso chiripá con una bollita atrás solamente que elevara el esmerillón para que no profundizara y tres anzuelitos anzuelo número 4 o 3 y como carnada por excelencia fue el pejerrey el filete del pejerrey estuvo muy bien porque lográs varias piezas con la misma carnada tardan mucho en descarnar es lo mejor que hay la realmente no hubo con quedarle cuando la mañana pensé que había sido una mañana impresionante que iba a ser muy difícil superarla había quedado la vara muy alta me traslado hasta necochea donde había quedado con Luis que a la una nos íbamos a juntar para hacer esta pesca de playa yo pensando y cargándolo diciéndole que la vara había quedado muy alta que iba a ser complicado que superara la salida me sorprendió lo disfruté realmente ustedes no saben lo que fue estar pescando y que las bollas salieran para los costados y uno tener que estar peleando el pejerrey de muy buen porte ahí entre la ola fue increíble increíble gracias por estar marcándonos de estar mirando los videos y comentarles que me asombra el 80% de las personas que viven nuestros videos no están suscritas realmente sería una ayuda muy grande que nos den esa posibilidad suscríbanse denos denos un voto de confianza después si no les gusta pero ustedes saben acá los tipos de videos que hacemos y el esfuerzo que implica llevarlos adelante así que sería de mucha ayuda y un aliciente que se suscribieran al ver nuestros videos yo creo que van a estar muy conformes y además van a lograr que cada vez que subamos unos videos les avisemos no se me da ninguno así que compartanlo denle un like ustedes yo creo que a veces no toman dimensión y que es poca cosa un like realmente es poco pero lo que nos ayuda a posicionarnos en el canal una suscripción vale muchísimo para nosotros y se los agradecemos de corazón así que gracias por estar viendo los videos acompáñennos vamos a seguir creciendo y haciendo unos lindos videos les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima chau miren el lugar luna llena impresionante y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima